podamos hacer esa parte, ¿no? Sembrar, cosechar, cocinar con los alimentos que nosotros elaboramos. Les recordamos pues que todas estas clases son gratuitas, son dadas con mucho amor, mucho cariño, con ganas de que todos apliquemos el conocimiento a nuestra vida y siempre les pedimos que desde su espera, desde su área de impacto, puedan regresar de alguna forma un favor, un apoyo, una despensa, cualquier cosa para dar y crecer. Les pedimos también que puedan apagar sus micrófonos, si están en la computadora mueven el cursor y ya ahí aparece un micrófono, le dan clic para apagarlo o en su celular también tocan la pantalla y lo apagan. Creo que apagaste tu micrófono, Dani. Gracias. El día de hoy vamos a estar, estamos haciendo una colaboración con Daniel Callejos y germinados orgánicos. Daniel ha hecho hidroponia, cultivos orgánicos, les voy a leer todo su currículum porque está muy interesante. Se ha dedicado al diseño de jardines orgánicos para arquitectos a través de organizaciones como Atlacamani, AC y desarrollo de proyectos de siembra, reuso de residuos para empresas como Herbalife Internacional, la Escuela Klum, Rashalaj Mayab y también ha diseñado los huertos de exposición de Nestlé. Entonces creemos que sí sabe y estamos muy contentos de lo que nos va a compartir el día de hoy. Actualmente se dedica, es el fundador, cofundador de germinados orgánicos, en donde promueve la enseñanza, el diseño de huertos y ventas de semillas para los huertos en casa. Sin más preámbulo, cedo el micrófono a Daniel. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Dani, por el espacio y por la introducción. Muchas gracias a todos los que están aquí en este día y por el tiempo que están invirtiendo en escuchar esta plática. Que en principio a mí me gustaría comentarles que sí llevo un tiempo sembrando de manera propia, de manera voluntaria y también con un equipo a través de esta organización que se llama Atlacamaní. Y como bien decía Dani, hemos hecho algunos diseños de jardines y pues tengo como está en lo personal. Soy un nómada digital, este cambio de vivienda muy seguido, pero a los lugares a donde llego, este siempre encuentro el que hacen, el que hacer, el construir y diseñar jardines y tal. Y esto ahorita lo van a ir viendo en la presentación que vamos a ir haciendo juntos, justo porque pues todas las fotos que vamos a ir presentando y todas las dinámicas son cosas que nosotros hemos ido trabajando. Trabajando, ¿no? Perdón, por ahí escucho a alguien nos hiciera una duda. Bueno, si no, cualquier duda. Igual aquí ya abrí mi chat por si alguien quiere preguntar algo. Pero quizá la dinámica del taller el día de hoy un poco es hablar muy poco, hacerlo bastante sencilla, la parte conceptual, para que nos podamos enfocar verdaderamente en lo que es el concepto de lo que es hoy un taller y crear entre nosotros y que podamos disipar dudas de si hay algo que alguien ya intentó hacer un germinado y no ha podido, que no le sucede o que no puede, porque hay ciertas semillas que son diferentes a otras, como es el caso de, pues la lenteja es muy sencilla, pero quizá la mostaza ya es un poco más complicada. Entonces, en ese sentido, pues vamos a tratar de abarcar poco en cuanto a lo técnico y para que podamos avanzar y al final tendremos una sesión larga de preguntas en la cual ustedes ya me podrán bombardear y preguntarme lo que ustedes necesiten, cuáles son sus necesidades hoy por hoy, para que podamos ir atendiendo esta parte y justamente ir haciendo en lo que nosotros nos abocamos, que es ayudar en el diseño y en lograr en que ustedes puedan tener la experiencia de cultivar sus alimentos en casa, ¿no? Entonces, para esto hay que empezar con lo básico y por eso nosotros nos interesa que la gente primero aprenda a hacer un germinado. ¿Por qué? Porque si uno aprende y sabe hacer germinados, es el preámbulo a poder empezar a crear el desarrollo de una planta. ¿Por qué? Porque primero tenemos que atender al nacimiento. Hay una parte fundamental que hay que entender en el universo y en el mundo. Generalmente la naturaleza y el universo, el todo, actúa de una manera muy similar en varios aspectos. Y entonces podemos hacer un símil en cuanto al Big Bang que sucedió y cómo fue la creación del universo, a cómo sucede la vida en una semilla. Es exactamente lo mismo. La semilla es la concentración energética de todos los nutrientes y toda la información genética que debe tener o que tiene la semilla para que en el momento que se conjuga o se pone en contacto con elementos, otra vez, de la naturaleza, cuatro elementos principales, ¿no? Entonces tenemos que se pone en contacto con la tierra, se pone en contacto con el agua y se pone en contacto con el fuego, llámese el calor o la temperatura. Y es ahí cuando la semilla brota o puede nacer, ¿no? Entonces, sin más preámbulo en esta cuestión introductoria, vamos a entrar a la parte específica de lo que es los germinados y los brotes y posteriormente arrancamos con las preguntas y con las respuestas, evidentemente. Aquí voy a compartirles yo mi pantalla para que vayamos construyendo o les vaya yo presentando esta. Voy a utilizar una aplicación que se llama Nevo, una aplicación que está en el iPad. Entiendo que ahora ustedes podrán ver mi pantalla. ¿Alguien, por favor, en su micrófono podría confirmar si es que ven la pantalla? Sí, sí se ve la pantalla. Perfecto. Sí, sí se ve. Muy bien. Entonces, vamos a arrancar con esta primera parte que es los germinados. Cuanto a los germinados, tenemos tres elementos de importancia que hay que considerar. Es el espacio, es el número uno. Aquí en el espacio, en cuanto a los germinados, pues vamos a tener la posibilidad de utilizar un frasco, un frasco de vidrio. Entonces, yo aquí les voy a compartir justamente puede ser algo algo como este frasco que tenemos aquí. Lo voy a hacer más pequeño para que todos podamos apreciarlo mejor en la presentación. Entonces, yo aquí estoy utilizando este, o estamos utilizando este frasco de vidrio. Y este frasco también podría ser, no necesariamente de vidrio, puede ser de plástico. Pero recomendamos el uso del vidrio porque es más limpio. Es más sencillo luego de limpiar. Y esto va a entrar dentro del aspecto de espacio. Y ustedes van a ver que, en cuanto a sembrar, siempre hay los elementos que siempre son los mismos y que interfieren con el diseño. Uno es el espacio. En el caso de los germinados, pues es un frasco, un recipiente, ¿no? Y vamos a necesitar un recipiente como este, o puede ser uno plástico. Y luego también, como parte del espacio disculpen ustedes por el rojo hay que considerar el lugar en donde vamos a producir los germinados. Y esto puede ser en el refrigerador y esto puede ser Daniel, creo que alguien te silenció sin querer tu micrófono. Les pedimos por favor apoyo con intentar mover lo menos posible en la aplicación. Gracias. Sí, buenos días. Pregunta si te escuchan. Si me escuchan. Ahí estoy, ahí estoy, ¿no? Ahí me escuchan, perdón. Sí, ya te he escuchado, sí. Pregunta tú, ¿me escuchan? Listo. Sí, ¿me escuchan? Sí, hola. Soy Axel. Hola, ¿qué tal? Buenos días. A ver, seguimos con este tema de la presentación. Disculpen ustedes que se atrofió esta parte del micrófono. Y volvemos, aquí teníamos un refrigerador, pero también esto lo podemos hacer dentro de la estufa. ¿No? En la parte del horno, aquí podríamos meter los germinados. ¿Cuál va a ser la diferencia entre uno y otro? Y todo va a depender con la temperatura. Perdón. Me haces así para que te... ¿Y por qué? Porque, como les decía, hay germinados como el garbanzo que si yo meto al al horno en un clima como el de Cancún o incluso en la Ciudad de México, es muy probable que no... o que les sucede, que se echen a perder. Y entonces, si yo quiero germinarlos para luego, por ejemplo, hacer un hummus germinado, lo ideal sería meterlos al refrigerador. Y obviamente el proceso va a ser mucho más lento, pero puedo garantizar o puedo con eso cuidar un poco el tema de la inocuidad y que los germinados pues sí lleguen a estar bien para el momento en que yo los quiera comer. Hay otros germinados que son más sencillos como el de lenteja y que... pues sí se pueden meter en el horno como el de alfalfa. Entonces esto vendría siendo un poco la cuestión del espacio respecto de los espacios y el lugar que nosotros podríamos ocupar para ser germinado. Es importante decir que se necesita obscuridad. Entonces por eso usamos el horno, por eso se usa el refrigerador, porque cuando... independientemente de cuando se abre se prende la luz, pero cuando se cierra se apaga. Entonces, esta oscuridad y el agua es lo que hace que la semilla se active y empiece pues el proceso de iniciar la vida. Entonces, el segundo elemento de importancia y eje es el... son justamente las semillas. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante tocar este tema? Porque probablemente hay muchas personas que ya han germinado, puede haber otros que no. Lo que es una realidad es que hay... No todas las plantas se pueden hacer para comer como germinados o como en brotes, ¿no? Este... Y aquí... Aquí yo les voy a compartir una imagen. Aquí tenemos una imagen de semillas que se pueden... Definitivamente hay otras, ¿no? Estas no son las únicas. Pero son con las que nosotros aquí en Germinados Orgánicos hemos experimentado. Incluso luego ha habido chefs que nos han pedido brotes específicos como es el caso del melón. Y eso sucede porque como ustedes podrán ver aquí les voy a señalar... ¿Ven ustedes? Este es un brote de mostaza. Lo estoy señalando en rojo. Ahí está. Bueno. En realidad es un brote muy bonito. Es un rábano. Es un brócoli. Es una cebolla. Es el frijol mungo. No. Lenteja. Lo voy a hacer así. Aquí está el trigo. Este tiene cara de... Este es de tabel. Y este también es trigo, fíjense. Es más, esto le voy a poner otro color para que veamos un poco ahorita una diferencia. porque mientras que este aquí en trigo este es un germinado, este es un brote acá abajo, ¿no? Y sí hay una diferencia porque, por ejemplo, el brote de trigo no se puede comer así en la ensalada porque nosotros como personas no tenemos las enzimas necesarias para digerir esto, como lo tiene un chivo, un borrego, una vaca. Entonces, por ejemplo, se puede alimentar este, animales con esto, pero si como persona quiero yo consumirlo, tendría yo que hacer un, extraer los nutrientes y esto normalmente se hace con una prensa en frío que es como, es una especie de trituradora pero lo que hace es que, no es la licuadora, la licuadora lo que hace es que, pues de alguna forma con las aspas tritura todo y como que medio justamente lo licúa, ¿no? Y la prensa en frío saca por un lado el bagazo seco y solamente extrae todo el nutriente o en este caso los jugos que tiene la misma planta el agua y entonces ahí es el denominado o esto es el denominado shot de green grass, ¿no? Que es muy conocido y que es muy bueno porque tiene muchísima clorofila y una cantidad de hierro increíble si ustedes buscan en internet esto pues van a ver que, por ejemplo, para el caso de los niños, ¿no? Que si tu niño no quiere comer verduras, bueno, pues en una prensa en frío puedes hacer los brotes de trigo y lo puedes mezclar con agua de sandía, con agua de frambuesa o con agua de limón y entonces pues tienes ahí una bebida con muchos nutrientes, no me voy a meter ahorita al tema de nutrientes, lo que sí les voy a decir es que si la semilla tiene, es la concentración energética más alta que tiene cualquier ser vivo cuando está en esa etapa de crecimiento, pues entonces es evidente que los nutrientes que tiene los germinados son mucho mayores que la misma planta adulta, ¿no? Podemos ver aquí también que el maíz se puede germinar y luego se puede se puede moler y se pueden hacer tortillas, ¿no? También se puede comer el brote de maíz, ahorita les voy a enseñar unas fotos y es delicioso. No, entonces, perdón, alguien prendió su micrófono no se quiere preguntar algo. Daniel, en el chat preguntan si entonces los shots de wheat, o sea, que alguien está tomando shots de wheatgrass que cultivó, pero si la licuadora no sirve. Ah, perfecto. Aquí vamos a ponerle disculpen ustedes por el rojo, de repente es que hay unas cosas que hay que señalar con rojo, me parece, pero bueno, vamos a poner aquí y Alejandro pregunta, ¿deberíamos, debemos usar alguna tierra en específico o cómo lo debemos hacer? El germinado, como voy a entrar al tema de la tierra en específico, en este proceso que estamos viendo aquí, que es germinados, aquí como lo marcamos en la presentación, realmente no ocupamos, no se ocupa tierra, aquí yo no, en este proceso no estoy ocupando tierra, para el caso del wheatgrass, que ahorita vamos a entrar a la parte de los brotes, ahí sí se ocupa, aquí sí hay tierra, en realidad no es tierra, se utiliza un material pues inerte, o sea, que no tenga, obtenga un pH neutro, entonces puede ser fibra de coco, puede ser pit moss, pero también venden charolas que tienen como una rejilla de plástico, y ahí mismo se puede hacer, y entonces en realidad pues solo necesitas una base en la cual se agarre la raíz, esto ahorita lo vamos a a ver en lo que sigue, que es lo que respecta a espacio, pero en la parte de brotes, aquí la duda del wheatgrass, licuadora o prensa en frío, obviamente no es que la licuadora no funcione, seguramente lo puedes licuar, ahora hay personas que les gusta comerse el bagazo, y si en realidad pues no te cae mal y lo digieres bien, pues me parece que no tendría que haber una contraindicación, pero en realidad es como el kale o como algunas verduras o algunas plantas o como incluso la chaya en la región de acá de Quintana Roo que no se puede comer cruda, entonces a mi parecer y seguramente hay personas que lo hagan de otra forma, en la prensa en frío queda muy bien, sobre todo porque la prensa en frío lo que va a hacer es que ejerce presión sobre la planta en frío de 50 a 60 kilogramos de presión, entonces eso hace que realmente extraiga todo el nutriente, si tú te comas el bagazo en realidad pues es más que otra cosa es fibra, y no soy nutriólogo me puedo estar equivocando y sin duda podemos aquí generar el conocimiento y los exhorto a que lo hagan en ese sentido, ¿no? Pero continuamos con el tema de de los germinianos, ya vimos un poco las semillas, cómo se ven, ¿no? Podemos ahora empezar hay otro hay otro paso ¿cómo voy a germinar? ¿no? Ya ya tengo estos elementos, tengo un tercer elemento que es el agua que es otro de los elementos importantes y aquí más bien el agua tengo que yo entrar en entender cuál es el proceso para producir. obviamente haciendo uso del recurso hídrico. En primer lugar tengo yo que utilizar siempre agua potable. Siempre. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar comiendo raíces y los germinados eso es, son raíces que hay que tener cuidado con eso. El primer paso que nosotros tenemos es aquí vamos a ver. si siguenos conectados ¿no? Ahí está. Ahí está. Entonces quiero mostrarles estos. Allá tenemos tres elementos fundamentales que es el espacio, las semillas y el tema del agua. Y con el agua en realidad entramos a hacer un proceso el primer proceso es se los voy a poner aquí en este video y ustedes voy a poner el chat para que ustedes puedan ahí comentar y decirme eh preguntar cualquier cosa. o o o o o o o o o Y bueno, ya ahí vieron ustedes lo que hice, lo que sucedió fue, ¿sí pudieron verlo? ¿No se vio? Ahí dicen algunos, comentan que no se vio. ¿Lo repito? No, sí se vio. Ok, perfecto. Entonces, en realidad lo que, voy a regresar a la pantalla aquí a nuestras anotaciones, una vez que ya vimos aquí el video, lo que hicimos fue que pusimos el agua con las semillas en el frasco. Ahí está. Entonces tenemos nuestro frasco, ahí está, tenemos nuestras semillas, ahí están las semillas, están felices. Entonces, bueno, en actinelentes, bueno, y le ponemos agua, ¿no? Ahí está el agua. Y ahora la pregunta es... Eso es lo que hay que hacer. Y la pregunta es... ¿Cuánto tiempo? Generalmente, y esto puede variar porque hay personas que, como yo, esto es un proceso natural y en algún momento ya cuando lo empieza a hacer la gente, es como si te hablaran las plantas. O los seres, no, porque los volteas a ver y dices, ay, mira, no, tiene mucha agua, tiene poca agua, ay, mira, le voy a poner menos, le voy a poner más. Pero regularmente, el proceso de que estén de sumergir es de 12 horas por 2, o sea, 24 horas. Entonces, esto quiere decir que... Cada 12 horas... Yo tengo que... Como vieron ustedes ahí en el video, ¿no? Tenía aquí una tela, ¿no? Y tenía aquí como una liga. Entonces, aquí, para que no se salgan las semillas, podemos utilizar... Esta tela puede ser... De yute, o puede ser manta de cielo. El chiste de esto es que tenga... Una buena filtración. Entonces... Vamos a cambiarle el agua... Cada 12 horas. Como ahí nos indica. Y le vamos a volver a meter agua... Aquí vamos a copiar esta imagen... Me voy acá... Ups... Bueno, no estoy logrando. Ahora... Hagamos esto... Y, obviamente, otra vez tendríamos que... Tenemos aquí las semillas... Ustedes disculparán, pero... Si parecen semillas, ¿no? Aquí vamos a hacer algo para que... No se confundan nadie... No se confundan nadie... Ahí está... Otras 12 horas... Y... Lo vuelvo a guardar... En el refri... O en el horno... De que va a depender... De la temperatura... Mi recomendación sería... Mi recomendación sería... A ver... Mi recomendación sería... que si si acá estamos entre los 20 grados o menos vamos a ponerlo así como menor igual a 20 y aquí va a ser mayor igual a 20 si aquí en el por ejemplo en quintana roo perdón aquí lo a cambiar está un poco exagerado vamos a poner que desde a partir de 25 grados yo ya vería la posibilidad de hacerlo o de ver en donde funciona mejor y esto es algo de de practicar hay semillas que van a ser más fácil que otras hay otras que son más complicadas entonces qué pasa ya ya llevamos 24 horas después de estas 24 horas viene el proceso de y esto que es es un poco cambiar el agua y ¿Qué pasa? Vamos a ver acá el día 2. Vamos a ver acá el día 2. Aunque de repente la tecnología no... Ahí voy, ¿eh? No me deja... Un segundito. Ahí está. Ahí está. Perdón, ¿eh? Pero luego... Le voy a echar la culpa a la tecnología. Aquí estamos en nuestro día 2. Vamos a ver acá el 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 día 2. Últimas. No. No. Vamos a ver. Vamos a ver acá el día 2. Vamos a ver. Vamos a ver acá el día 2. ¡Gracias! No se ve Ahí les va de nuevo ¿Ya se ve? Sí, sí se ve Sí, sí se ve Sí, sí se ve Pues aquí la idea es justamente el enjuague y por eso les comentaba que el agua es un, es más, o sea, evidentemente es un elemento, hay que cuidarla mucho, pero tiene que ser potable ese día tiene que ser potable si quieren hacemos una pausa, ahorita les pongo el día 3 porque el día 2, como vieron ustedes todavía estaban sumergidas, ahorita entramos a esta parte de enjuagar y en la parte del enjuague y por eso entramos en un proceso con el agua es que tenemos que estar enjuagando nuestras semillas, enjuagarlas bien si es necesario una, si es necesario dos veces, hay semillas que son más limpias que otras, por ejemplo la semilla de alfalfa es sencilla la semilla de lentejo es muy sencilla pero de repente el trigo ustedes lo van a ver si germinan trigo van a ver que luego, luego el agua como que hasta hace unas burbujitas empieza como a fermentar y todo eso se puede incluso ocupar para para que lo lo echen a sus plantas y pues les va a ser bien si ustedes este quieren hacer una prueba pueden tener una planta a la que le echen y otra a la que no y vayan ustedes viendo pues cuáles son las diferencias que van sucediendo entre una y otra ¿no? entonces veamos esto sin más preámbulo ¿sí? ¿sí? Gracias. Ok, entonces, esto sería un poco el tema de germinados. No sé si quieran que veamos alguna duda antes de que entremos al tema de brotes. Brotes lo vamos a hacer todavía más rápido porque en realidad son los mismos tres ejes. Es espacio, semillas, agua. Espacio va a entrar dentro del... Es más, vamos a anotarlo de manera rápida en nuestra presentación. Les enseño algunas imágenes. Y les muestro también esa parte de cómo van los brotes que nosotros estamos haciendo. Y para que podamos entrar ya en una cuestión más práctica de a ver quién lo está haciendo, quién no, qué necesitan. Que nos digan más bien qué recursos tienen, qué recursos no tienen, si tienen tierra, si no tienen tierra, si tienen algodón, si tienen... Y ir viendo sobre eso, ahorita qué podemos ir haciendo. Yo empecé a germinar, hoy por hoy lo hago en un frasco de vidrio con una tapa ahí especial para germinar y todo. Pero cuando lo empecé a hacer era escéptico y lo hacía en una manta de cielo y casi, casi los colgaba a escurrir, ¿no? Y en un bote ahí con un recipiente de plástico ahí metía las semillas y luego las pasaba en la manta de cielo después. Y eso sí, el enjuague es esencial, pero en cuanto a materiales se pueden usar muchas cosas. Y uno puede gastarse 15 pesos, 20 pesos en los materiales y empezar a hacerlo. No es una cuestión de, ay, pues es que fíjate que la maceta que cuesta 1,500 pesos o que el departamento o que si vivo en no sé dónde. Aquí ya más bien es una cuestión de voluntad y nosotros nos ponemos a su disposición para que nos apoyemos y ustedes aprovechen que sí queremos que la gente experimente sembrar en casa, ¿no? Bueno, sin tanta plática entremos a esta cuestión que son los brotes. Ahorita voy a agregar las imágenes en nuestra presentación, voy a ir anotando en nuestra presentación. Ahí estamos, ¿no? Ahí está. Si fijan... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. A ver, déjame un segundito. Estoy aquí tratando de abrir la pantalla. Listo. Ok. Así va a funcionar mejor porque si no, vamos a estar aquí todo el día. Hagamos aquí cinco minutos y avancemos. Entonces, a ver. Perfecto. Entonces, aquí les voy a mostrar solo algunas imágenes de semillas. Fíjense, esta es una semilla de alfalfa. Este, por ejemplo, es cilantro. Es importante saber qué son las semillas para que sepamos. Semillas de trigo y betabel. Nosotros tenemos semillas de trigo y betabel. Aquí hay cilantro. Este es brócoli. Es una semilla pequeña, oscura, muy parecida al rábano. Pero no hay que confundirse. El rábano es como rosa, rojita. Este es melón. El brote de melón es muy rico. Un restaurante nos pedía este brote, el roseta. Y lo utilizaban en un postre. Y algo interesante es que uno puede hacer brotes de lenteja y comérselos. Pero, por ejemplo, nosotros hacíamos brotes de melón. Y obviamente también nos los comíamos, pero los vendíamos. Se venden muy bien porque un domo de brote de melón, uno de estos restaurantes lo compraba en 150, 200 pesos. Porque son súper complicados de conseguir. Y entonces definitivamente hay ahí una posibilidad, incluso un nicho, de hacer cosas interesantes con esto sin necesidad de tener que tener una hectárea para producir. O sea, los brotes se pueden producir en un metro cuadrado. Yo he llegado a producir alrededor de 100 charolas de brotes. ¿Cómo? Pues con cajas plásticas y se va construyendo hacia arriba. Y entonces se va teniendo la producción ahí. Esta es una semilla de cebolla. Esta es zanahoria. Está muy cerca y por eso se distingue un poco más. Pero es muy chiquita. ¿No? Y es complicado luego como poner de una en una o tal. Porque, o sea, cada una es una planta, ¿no? Pero esta es una zanahoria. Esta es la semilla de betabel. Las semillas se pueden conseguir en nuestra página web. O más bien en Facebook, en arroba germinados orgánicos. El logo es la carita que está como sonriendo. Y ahí pueden contactarnos. Nos pueden comprar ahí o les podemos decir dónde pueden también conseguir semillas. Las semillas que hay que utilizar para los germinados son semillas sin tratamiento. ¿No? Semillas que no tengan ningún fungicida, que no tengan ningún elemento químico. Porque entonces nos haría, nos causaría una afectación sin duda. Incluso hasta podríamos envenenarnos. Entonces hay que tener cuidado con esto. Este, a ver, dice, día 2 lo enjuagas. Día 3 le quitas el agua y lo dejas boca abajo. ¿Cuántos días más hasta que salga el brote? Miren. Aquí está el día... Día 4. Y este proceso de dejarlo hacia abajo y que escurra. Están hacia abajo. ¿Está bien? ¡No! Gracias. Hay unas preguntas del wheatgrass. Perdón que insista, pero me quedó la duda. Si no exprimo el germen de trigo con la prensa fría y no me tomo el bagazo porque lo cuelo, ¿no estaría absorbiendo los beneficios del wheatgrass? ¿Qué es lo que pasa? El otro día licuado y yo la volteé a ver así como, ¿cómo crees? Eso es como de película. A mí me parece, ¿no? A mí en lo personal no me gusta y por eso yo creo que la prensa en frío sabe mejor y que también tiene nutrientes. Hay personas que dicen que pierden los nutrientes porque también en el bagazo hay varios nutrientes, pero bueno, por ejemplo, si lo hago con, no entremos al tema germinados porque es complicado luego hacer un pan con ese bagazo, pero sí podríamos hacerlo con jengibre en la prensa en frío y luego el bagazo sí se puede poner un pan. Pero bueno, avancemos Vamos con esta parte para ir con rápidamente con la cuestión de los brotes. Entonces, No sé si... Entonces, estamos aquí en el tema de los brotes. Entonces, aquí hay que tener en consideración otra vez el espacio. Son ejes. Si nosotros de alguna forma estructuramos así nuestra existencia con ciertas premisas o ejes principales, creo que sería más sencillo todo porque a partir de ahí se juega con los elementos. Entonces, aquí es el espacio que vamos a ocupar. Puede ser una charola de germinación. ¿No? Así como esta que estamos viendo aquí. Hay otras más pequeñas y probablemente algunos van a decir, oye, pero si yo lo quiero empezar ahorita a hacer en mi casa. Bueno, si lo queremos empezar a hacer ahorita en casa. Yo como lo haría es con una botella de agua. Ahí está la botella. ¿Cómo voy a hacer la botella? La botella tengo que cortarla. La voy a cortar de forma que quede así. Fíjense. Ahí está. Perdón. Creo que se había... Listo. ¿Sí me escuchan o pueden ver ustedes la pantalla? Hola. Ahorita no se ve la pantalla. Ahí ya se ve. No. A ver. Ahora sí. Pues bueno. ¿Ya se ve? Ya. Ah, perfecto. Bueno, entonces estábamos en... En esta parte de... Ya la había yo tomado unas fotos a... Fíjense aquí, brotes, ¿no? Entonces, primero, el punto número uno otra vez, y somos redundantes justamente para que se nos grave, es el espacio. Aquí el espacio va a ser, en principio, pues, una charola de germinación, y también como es... Si se fijan, aquí está la charola. Ustedes pueden encontrarlas en Mercado Libre desde 70 pesos, 60 pesos. Si lo quieren gastar, pueden usar algo así para intentarlo. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Se va a cortar. Vamos a dejar la tapa. A la tapa se le va a hacer un hoyo. Y como va a quedar es... Como tendría que quedar es algo así, miren. Y esto es como yo lo hice en casa. Y bueno, ahora entremos a esta parte que justamente habían preguntado, que es... El sustrato. Si se sigue viendo, ¿verdad? La pantalla. Sí. Tiene que ser un material con pH neutro para que nosotros podamos germinar bien. Y, pues, ¿qué podemos usar? Podemos usar... Podemos usar... Perfecto. Aquí, fíjense. Tengo aquí un poco de pit moss. Es el material que se utiliza para... Lo podemos utilizar para germinar, pero también se puede utilizar la fibra de coco. Aquí les voy a poner también una foto de este material para que lo puedan ver. Este... Igual. Yo lo... Este material es pit moss. Entonces, ya que tenemos estos elementos de espacio, repetimos la parte de semillas. Ese es el elemento que vimos anteriormente. Y vamos a tener aquí, luego, el elemento tercero que es el... El agua. ¿Qué va a pasar con... Con el agua? Bueno. Estas charolas... Generalmente... Se les debe hacer un... Un orificio por abajo, para que ustedes lo puedan también ver aquí. ¿No? Aquí... Se pinta un poco el agua por el mismo material. Esto es lo que yo hice, y para que ustedes lo puedan hacer en casa, por decir, hoy. No sé. Podrían... Probablemente, quizá alguno tiene fibra de coco o el pit moss o tal. Este material... Si yo me meto a Home Depot y pongo pit moss, y te cuesta 150 pesos, 5 kilos, que con eso haces... Veinte charolas, y con eso haces... Pues yo creo que de aquí a dos, tres meses de comida, sin problemas. Entonces, en realidad, pues no es algo caro. Hoy por hoy ellos tienen servicio a domicilio. Y puedo yo hacerlo, o en vez de decir, no quiero comprar las charolas, lo puedo hacer aquí. Como con el bote de agua, le hago un hoyo, y ¿qué va a hacer? Que, pues, se moja el pit moss y empieza a subir. Yo tendría que poner las semillas encima de, ¿no? Entonces, fíjense. Aquí voy a regresar. Voy a detener la transmisión. Para que ustedes puedan ver. Ahí está. Miren. Estamos aquí. Creo que puedo poner... Ahí estamos. Fíjense. Aquí tengo el... Mi bote, si se fijan... Lo voy a... Tiene unos follitos aquí. Voy a poner así. Ahí está, ahí está. Disculpen. Le hice yo unos agujeros... Para que pudiera absorber el agua. Y entonces... Lo que hice es que... Lo que hice es que... Aquí lo acomodé. Y... Voy a... Mis semillas... Se las voy a... A poner acá. Aquí no pasa nada. Aquí estén todas amontonadas y a diferentes... O sea... Entonces van a... Ir a algún taller... De siembra o de huertos... Y les van a decir que... Que tiene que haber... Que un... Que hay que hacer un... Un hoyo... Y que... Dos centímetros... Y que la semilla... Y yo no estoy diciendo que no. Yo no estoy contradiciendo a nadie. Solo estoy diciendo que para efectos de hacer los brotes... Es diferente el procedimiento. Perdón, ¿eh? Ahí está. Ya. Estaba acomodando las semillas. Entonces ahí están las semillas. Y lo que sí tiene que suceder aquí es que tiene que estar... Húmedo, ¿no? Tiene que estar húmedo... Y tenemos que ponerlo en un... En un ambiente que no tenga... Este... Mucha luz. Pero yo puedo agarrar... Ahorita lo voy a poner yo... Pues adentro de un... Del mueble de la... De la cocina. Pero lo que sí tengo que asegurarme es que... Que esto permanezca mojado. Entonces... ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo lo voy a lograr? Se van a desacomodar un poco las semillas. No pasa nada. Luego va... A volver a bajar el agua. Ahí. Entonces, ¿qué sucede? Que... Ahí casi, casi están sumergidas también. Como en el procedimiento anterior. Fíjense... Como... Yo toco y... Y se puede... Pues casi, casi se mueven. Pero ahí van a... A flotar. Y el agua va a bajar. Y el agua va a bajar. Se va a mantener húmedo. Y aquí en esta zona... En... En Quintana Roo, en Cancún... Pues en un periodo de alrededor de... Veinticuatro horas... Esto ya... Va a haber brotado. Déjenme enseñarles. Yo aquí seleccioné este espacio... En mi ventana. Por allá sale el sol. Y normalmente... Uso... Una... Una de estas charolas que ahorita les... Les mostré para... Para poner el pit moss. Pero fíjense. Para yo mantener la oscuridad... Lo que yo hago es... Lo pongo así. ¿No? Estos los empecé ayer. No es cierto, Antier. Que dije... Oigan, ya va a ser el taller. Bueno, vamos a arrancar... Para que podamos tener... Paso uno, paso dos. Miren, esta es la bolsa de pit moss. ¿Cómo viene? Yo igual la compré en Mercado Libre. 150 pesos. Bastante... Bien. O sea, es un... Es un precio... Muchos pueden decir... Oye, qué caro. ¿Qué tal? A mí me parece que es interesante... Que la gente sepa... Cuánto cuesta... O qué se necesita... Para producir sus propios alimentos. ¿No? Y que uno empiece a cobrar conciencia de... Pues, qué va a necesitar. Cuánto va a costar. Cuánto le tengo que invertir. Por ejemplo... El kilo de semilla de cebolla... Como son semillas generalmente... Ustedes pónganse a investigar. En México... Semillas sin tratamiento. Tú quieres de cebolla y tal... Pues México no las produce. Todas son extranjeras. Y entonces un kilo de semilla de cebolla... Pues están en dólares. Y cuestan alrededor de dos mil pesos el kilo. Entonces... Obviamente con eso uno podría hacer infinidad de brotes. ¿No? Es algo que no... Una persona no se terminaría... Yo creo que... Ni en un año. Pero... O sea... Sí hay que dimensionar en dónde estamos. Y bueno... Volvamos. Yo aquí estoy haciendo mis brotes de... Aquí tengo lenteja. Tengo maíz. Tengo... Se puede usar agrolita. Sí, se puede usar agrolita. Se puede usar pit moss. Se puede usar fibra de coco. Fíjense, aquí tengo este... Esto es maíz. Ahí está brotando. Aquí, por ejemplo, en Quintana Roo... En 24 horas empieza a brotar. ¿No? Con este calor. Aquí esto es lenteja. Y a diferencia del germinado, aquí lo que va a suceder es que la raíz se entierra en el pit moss. Aquí tengo alfalfa. Esto es fenogreco. Esto es rábano, que está tardando un poco más en brotar. Aquí tengo brócoli. Esto es chícharo. Y esta ventana yo la ocupo justamente para... Aquí abro. Y en realidad yo tendría que... O lo que hay que hacer ahorita es mantenerlo... Tapado. Aunque necesita... Aunque necesita que... Que no entre algo de ventilación. Que esté ventilado. Fíjense ustedes ahí. ¿No? Queda ahí un espacio. Pero no le da la luz directa. ¿Por qué? Porque al principio, para que la raíz pueda elongarse y crecer, necesitamos ponerla en oscuridad. Porque es uno de los elementos. Como ya lo platicamos en el caso del espacio, el horno y el refri. Aquí también generamos una situación muy similar. Para que de alguna forma estamos engañando a la semilla. Y hacerla pensar que está adentro de la tierra enterrada en esos dos centímetros. Que luego se utilizan para así hacer o empezar el huerto. ¿No? Yo, por ejemplo, acá quiero mostrarles... Aquí tengo un poco de alfalfa que yo estoy haciendo. Ya lleva tres días. Y se fijan. Después de ciertos días. Del tercer día, cuarto día. Cuando ya empieza a brotar. Yo puedo ponerlo no a la luz directa del sol. Jamás. Pero sí hay que ponerlo a luz indirecta. Para el efecto de que empiece a hacer la fotosíntesis. Y se ponga verde. Fíjense. Ahí se ve verde. Y no es el recipiente. Joven. Entonces. Ahorita volvemos y les muestro unas imágenes de... De unos brotes. Pero me parece que con esto... Podemos arrancarnos con algunas preguntas o dudas. Si es que existen. No sé si el procedimiento sea encender los micrófonos. Ustedes me dirán. Pero ahora sí que... Estoy a su disposición. Perdón. Mis 15 minutos creo que... Se convirtieron en una hora y cuarto. Ustedes me disculpen. Y espero que haya dudas. O que de manera personal. Para los que no tengan tiempo y necesiten salir. Pues que... Que me contacten. No hay ningún problema. Aquí estoy. Con mucho gusto les ayudo. Hola. Sí, hola. Este... Tenía una duda sobre los germinados. Sí. Este... A partir del tercer día. Entonces ya no tengo que poner agua. Solamente... Lo enjuago y lo dejo escurrir. ¿Sin agua ya? Exacto. Y era lo que comentaba. En lugares en donde hay mucho calor. En 24 horas de sumergirlas. Con eso bastará. Como para que se activen las semillas. En lugares como la Ciudad de México. En invierno. Puede ser que hasta 48 horas. Son dos días. Pero entonces... El enjuague. Yo lo haría en un clima. Que esté por arriba de los 25 grados. Como es el caso de Cancún. Yo lo haría a partir del segundo día. O sea, a partir de las 24 horas. Empiezas a enjuagar. Y empiezas a escurrir. Y empiezas a dejar escurriendo. Ok. Muchas gracias. Mira, aquí hay una foto de los brotes. Es como quedan los brotes. Fíjense. Ahí está la charola. Esta es fibra de coco. Y ahí salieron. Y en realidad. Luego lo que uno hace ya nada más es podar. Y ahí está la ensalada. Ustedes ya vieron ahorita. Los que puse hace 24 horas. Yo creo que en unos 3, 4 días. Esos van a estar. Ahí está chicos. Comida de 3 a 7 días. Hola. Yo también tengo una duda. Sí. Adelante. A mí me pasa que cuando dejo el frasco volteado. De repente se le hacen mosquitas en la parte que queda húmeda. Y no sé. No sé si hay alguna manera de. Como mosquitas estas de la fruta. De la chiquitita. Sí. ¿En dónde lo estás haciendo? ¿En dónde lo estás poniendo? ¿En un frasco de vidrio? Sí. En un frasco de vidrio con manta de cielo. Bueno. Primero lo intenté con mosquitero. Y luego con la manta de cielo. ¿Y en qué región estás? Perdón. Aquí en la playa. Ah, en playa. Sí. Sí. Es un tema de que hay demasiada temperatura. Y de que el germinado está demasiado germinado junto. Entonces puedes. Hay dos formas de hacer eso. O de lograr evitar eso. Una es hacer menos germinado para que en el frasco tenga más espacio. Y cuando yo lo ponga a escurrir. Tratar como de que quede esparcirlo. ¿No? Para que tenga espacio. Y pueda tener un poco de mayor oxigenación. Es un tema de oxigenación. Entonces. Yo creo que habría que intentar eso. Y si eso no funciona. Habría que escurrir. Obviamente. Esparcir. Y quizá. En el día dos. Meterlo tal vez un poco al refri. Como para retrasar un poco el proceso. E ir como identificando. De a ver. Si lo meto tal vez 12 horas al refri. O por ejemplo. Está a las 24 horas. En el agua. Y los puedes meter al refri. Y luego. En el día dos. En el día. Los sacas. Y tal vez en la noche. Lo vuelves a meter al refri. Y como tratar de jugar un poco con las temperaturas. Y como te decía. Poner un poco de menos semillas. Porque es un tema de oxigenación y de espacio. Como lo puedes resolver. Ok. Gracias. Bueno. Quería aprovechar. Para otra duda rapidísima. Según yo sé. El agua de aquí tiene. Pues mucho cloro. No sé si eso. O sea. Algún inconveniente. Y también. He intentado ponerle como bicarbonato al agua. Para intentar. Deshacerme de hongos. No sé si eso afecta al germinado. O no pasa nada. Bueno. Son dos preguntas de hecho. Pues mira. El tema del agua clorada. Nosotros al lavarnos los dientes. Estamos de alguna forma consumiendo eso. ¿No? A menos que lo estemos haciendo con agua purificada. Pero pues luego también cuando lavamos una verdura. Seguramente ahí consumimos el agua. Entonces. Si las semillas pueden germinar con el agua que nosotros. Porque también es una realidad. ¿No? O sea. Hay 3% de agua en el mundo. Y sería también. Pues algo inaccesible. O incluso más oneroso. Hacerlo con pura agua purificada. ¿No? Yo mi. Mi sugerencia. Con respecto. Eso es con respecto al cloro. No sé si. Si sí contesté. O. O no. O sea. A lo que voy es que. Pues es lo que tenemos hoy por hoy. Y con eso es con lo que está germinando. Y. Pues hoy por hoy. Ahora sí que. Los humanos es lo que tenemos. Y es lo que nos hemos generado. ¿No? Un agua. Clorada. Sea por decirnos del gobierno. O no. Pero. Pues si tú me dices. Oye. ¿Dónde está el agua pura? Pues solo hay 3% del agua potable en el mundo. Y ya está casi. Pues ese 3% es el que entra en un ciclo. Del agua. Pues en realidad. Ese es el problema con el agua. Que al final. Pues va a estar toda contaminada. Y. Y pues. Esa es la cuestión. ¿No? Eso es el puto 1. Y luego la parte 2. De. ¿Qué puedo hacer como para. Desinfectar mis germinados. O si les pongo. Este. Bióxido de carbono. Eh. Yo. Ah no es cierto. Es bicarbonato. Es sodio. ¿Verdad? Para los honguitos que le salen de repente. O sea. Yo lo que haría es. Eh. No. Pondría. El bicarbonato. Desde el principio. Porque. Pondría. O. O. Sería una cuestión. Que podría poner en riesgo. El. Proceso de. Evolución. O de nacimiento. De la semilla. ¿No? Es como. Pues cuando nace un bebé. Lo único que. Tiene que recibir. Es leche materna. Y solo en casos. De emergencia. Le dan. Fórmula. ¿No? Y. Y. Puede ser que sea. Intolerante. Y entonces necesita. Tener una fórmula especial. ¿No? Eh. Pero fuera de eso. No necesito otra cosa. Es más. Si tú le das otra cosa. Lo puedes dañar. Entonces. Yo le pondría. Como en los bebés. Hasta que no. Pasa el proceso. De que ya nació. Y que ya está. Tal vez. En el momento. En que. Me lo voy a comer. Tal vez. En ese momento. Si. Agarro. Y lo pongo. En un recipiente. Y le pongo. Tal vez. No necesariamente. Pues el bicarbonato. Pero también. Puede ser unas gotitas. De. Este ácido cítrico. Pues que al final. Es. Toronja. ¿No? Y que hacen por ahí. Un desinfectante natural. Con ácido cítrico. Y. Y eso funcionaría también. Y así lo podemos hacer. ¿No? Ok. Gracias. Sí. Sí. Contestaste. Ni dudas. Tengo muchas otras. Pero bueno. Igual te escribo por. El correo. Supongo. ¿No? Claro que sí. A ver. Aquí. Por supuesto. Aquí estoy viendo. Cómo se hace en la charola. Eso ya lo contestamos. ¿De acuerdo? Buena mañana. No sé si alguien más tenga otra duda. Después de cuántos días se deja en luz indirecta. O sea, una vez que ya. Este. Después de cuántos días se deja en luz indirecta. Cuando brota la semilla, lo primero que va a brotar es la radícula. Eso lo voy a escribir en nuestra presentación. Lo primero que brota es la radícula. Y después. Lo que. Lo que sale. Son. Lo que llamamos. No son hojas. Son. El. Cotiledón. Entonces. Tenemos que es. A ver. Denme un segundito. Tenemos que es la radícula. Que es la. La raíz o la colita. Cuando le sale a la. La semilla. Y posteriormente. Sale. Estas. Dos primeras hojas. Que. En algunos casos. Este. Tenemos la semilla. Aquí. Y lo tenemos. Que es la. Semilla. Sale. Radícula. Que es ya la semilla. Como con una colita. Y luego. Tenemos. Que. A la semilla. Cuando le sale. La radícula. Lo siguiente. Que le sale. Son estas. Dos hojitas. ¿No? Es normalmente. Las que vemos. En. En los brotes. Aquí. Se las voy a mostrar. ¿No? Entonces. Cuando ya salieron. Estas dos hojitas. Es cuando. Le damos luz indirecta. ¿No? Entonces. Ahí quedó. Esa duda. ¿Cómo podemos contactarte? Les escribo aquí. En el chat. Les dejo. Mi número. En cuanto tiempo. Se trasplanta. Un brote. Una maceta. Un email. También les dejo. El plan perfecto. México. A ver. Déjenme aquí. Se los escribo. No. Arroba. Gmail. Punto com. Nosotros estamos en. En Playa del Carmen. Pero en general. Podemos ir a. A donde sea. Es cosa de organizarse. O organizar unas conferencias. También en línea. Creo que. Hoy por hoy. No hay. No hay. Limitante. En ese sentido. Y aprovechemos eso. Aprovechemos que tenemos tiempo. Hoy por hoy. Que podemos ir viendo. Con un video. Su espacio. Lo que tienen. Cómo pueden hacerlo. Y bueno. Cuántas semillas. Se debe colocar en el frasco. Por ejemplo. Un frasco de 24 onzas. En cuanto a semillas de lenteja. Yo pondría. Alrededor de 100 gramos. Y eso. Sería suficiente. Es más. Es lo que sea. Un 100 gramos. Fíjense. A ver. Fíjense. Más o menos. Es un 100 gramos. Pues se hace. Se hacen alrededor de. Siete u ocho veces. El tamaño. De. De lo que es el germinado. Claro que sí. Damos. Pláticas. Escuelas. Y tenemos también. Talleres. Para poder. Este. Enseñar a. Pues hemos dado talleres. También. En. En etapa de kinder. En inglés. En español. Con el. Método. Waldorf. Y. Y por el momento. Tenemos un. Un proyecto. En el que queremos. Justamente. Incentivar a la gente. A que produzca. Y la gente que produce. Pues que comparta con otros. Y que podamos empezar a comer. Comida siempre viva. En cuanto a los. En cuanto a las hortalizas. O preguntaban. En cuanto tiempo pasa un brote. Para trasplante. Este. Yo en lo personal. No hago. Trasplantes. Generalmente trato como de. Hacerlo directo. O como de alguna forma. Brincarme esa parte. Porque por ejemplo. Las lechugas. Tú siembras una lechuga. Y en el momento. Que hay que trasplantar. Puede ser fácil. Que lastimes la raíz. Y que. La eches a perder. En cambio. Si haces como. El germinador. Y ese mismo. Como estas pastillas. De fibra de coco. Y ese mismo. Crece. Y ese mismo. Lo. Siembras. Pues se facilita. Sobre todo. Si uno no es experto. En esta parte. ¿No? Sin duda. Con mucho gusto. Podemos. Este. Apoyarles. Para. Para hacer esto en la escuela. Este. No sé si. Si haya más dudas. Si no. Pues. Sin más. Por. Por. Pues más que agradecer. Su tiempo. Muchas gracias. Por favor. Contáctenos. Síguenos en. 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 Facebook. Ahí vamos a estar subiendo videos. Y comentarios. Este. Les agradezco. Muy. Su tiempo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias Daniel. Por tu tiempo. Por compartir parte de tus conocimientos. Recuerden buscar a Germinados Orgánicos en Facebook. Para. Pues que puedan conseguir también directamente. Y sus semillas. Con ellos. Y puedan poner en práctica todo esto. Les recordamos que el día de hoy. A las 5 de la tarde. Nos conectamos para nuestro panel. Del día de la tierra. Este panel está hecho por todos nosotros. Tenemos a 16 ponentes. Que van a estar compartiendo nuestros proyectos. Entre ellos está aquí Melín. Que está conectada. Entonces. Les invitamos. Porque no. No sabemos. Al final. Con quién podemos crear alianzas. O de dónde podemos encontrar inspiración. Para nuestros siguientes proyectos. Entonces. Nos vemos el ratito. Muchísimas gracias Daniel. Están invitados todos. Y gracias por su tiempo. Gracias por sus comentarios. Y que tengan un bonito día. Hasta luego. Gracias Daniel. Que estén muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.